Hola amigos y amigas de YouTube, estamos con Apple777, amigos este hubieron varios comentarios sobre lo que estábamos hablando de las aplicaciones de mezcla vamos a aclarar esos conceptos que son muy importantes voy a aclarar esto en ningún momento vamos a comparar una mezcla que nosotros hagamos con los fertilizantes originales amigos las mezclas que ustedes han visto de sulfato con biomix es una es una fertilización para corregir deficiencias, en pocas palabras, es una fórmula correctora de deficiencias vamos a hablar de ese tema amigos para aclarar esos conceptos quédate con Apple777 que nos vemos en el próximo video y bueno amigos vamos a hablar de este tema amigos en ningún momento he dicho que las mezclas sean malas hay que saberlas hacer por ejemplo las mezclas que yo hago son sencillas no llevan este solo hay que conocer qué elementos tiene la planta deficiente por ejemplo nosotros hacemos mezclas para corregir deficiencias mezclas sencillas ustedes lo han visto que hemos mezclado sulfato de amonio con biomix hemos mezclado triple 15 con sulfato hemos mezclado sulfato de magnesio con sulfato de amonio eso no hay ningún problema hay otro tipo de mezclas donde hay colegas que hacen una gran cantidad de mezclas hay que tener cuidado porque si tú no sabes hacer una mezcla química y tienes que tener conocimiento de las ciencias químicas puede haber un problema de antagonismo y que es el antagonismo amigos que un elemento te va a bloquear otro elemento entonces ahí vamos a tener problemas hoy amigos sabemos que la ciencia sagrada está bien avanzada por ejemplo hay una persona un suscriptor que yo le estoy viendo su finca le mando un saludo a don nelson y a la niña alma ellos me contactaron y le estamos viendo su finca cafetalera voy a hacer un vídeo de esa finca y ellos me dijeron ingeniero que me recomienda usted para hacer una fertilización en esta finca mándeme fotos así de sencillo mándeme fotos me mandaron fotos comencé a ver las deficiencias que tenía y entonces claro amigos no puedo recomendar una mezcla porque la pueden hacer mal entonces como técnico que somos como ingenieros agrónomos yo le dije a don nelson don nelson aplique yara complex lleva nueve elementos son nueve elementos pero también acuérdense que ya era complex lleva nitratos y nitrógeno amoníaco amoníaco prácticamente serían como 11 elementos pero son nueve elementos porque este en esa finca hacían mezclas pero me dice el mandador de que como que no le funcionaba aplicaron el yara complex menos de cinco días vieron el cambio amigos vieron el cambio esa es la nueva tecnología amigos son fertilizantes que llevan nitratos nitrógeno amoníaco son de liberación lenta que vienen encapsulados y eso es muy importante por ejemplo aquí nosotros estamos dando una nutrición bien balanceada por eso pueden ver ustedes estas plantas que están a exposición solar amigos a exposición solar hay personas que me dicen a mí es que a usted le gusta el sol y eso mata no no momento aquí nosotros estamos dejando algo muy importante amigos ya les voy a explicar pero no lo vean que es malo ya lo voy a ir explicando ahorita mismo lo voy a explicar pero si una planta está bien nutrida amigos ella no te va a papalotear claro que si tú le vas a poner una uncita de fertilizante eso no funciona amigos la planta te va a exigir más porque tú le vas a sacar más provecho ahorita les voy a enseñar lo que estamos haciendo aquí amigos vean amigos nosotros estamos dejando ustedes podrán ver aquí esto no le va a afectar a la planta de café entonces y nosotros estamos aquí conservando los suelos amigos vean porque ya no vamos a utilizar ningún hierbicida para no estar eliminando 2 microorganismos esto no molesta amigos créanme que no molesta solo que aquí nosotros vamos a pasar con una máquina porque nos tenemos que mecanizar para evitar ya hacer aplicaciones de hierbicida bueno amigos con esta práctica lo que pretendemos es conservar nuestro suelo y entonces nosotros nos estamos mejor mecanizando para tener un suelo mejor tener microorganismos para qué nuestros cafetos tengan buenos raíces y nos ahorramos una plata para no estar aplicando estos químicos que perjudican los microorganismos si no hay microorganismos no tenemos vida en el suelo y si no hay vida no puede no va a haber una descomposición de la materia orgánica y nuestros fertilizantes no los va a poder absorber bien la planta la planta de café a mí ahorita amigos también hay un pequeño problema aquí hay un grano que comienza a estar así este manchadito ya van a ver aquí hay uno se lo voy a enseñar vean amigos ustedes podrán ver este grano que está con esta mancha negra hay personas que dicen pues es una entranosis pero si fueran tragos y si ya se hubiera tumbado la planta de café esto es se ve de amigos esto es un cbd nosotros utilizamos hoy un fungicida hemos hablado que uno tenemos que estar rotando los fungicidas nosotros amigos estamos utilizando un fungicida que se llama soprano no es ni caro soprano soprano es un triasol y lleva carbendacin por el problema que no está dando y lo he visto hay personas que me van a decir es porque tu planta está el sol no amigo lo he visto en sombra y lo he visto al sol y estos problemas también hay que poner en práctica la tecnología agrícola vuelvo a repetir vuelvo a repetir el fungicida se llama soprano lleva carbendacin y lleva un triasol eso te va a ayudar a mí una protección entre 40 a 45 días pero un fungicida barato económico y te va a ayudar para que el grano no tenga esta mancha eso es muy importante a mí bueno amigos hemos llegado ya al final del vídeo espero que te haya gustado recuerden que esto es clave amigos conservación de suelos y una nutrición balanceada eso te va a ayudar para tener un buen anclaje radicular y recuerden la nutrición balanceada ahí va algas marinas aminoácidos fertilizaciones al suelo ayudar este a tener más microorganismos en el suelo eso es muy importante amigos y eso te va a ayudar a tu finca cafetalera y también para que no tengas demasiados patógenos y recuerden esto amigos en el fungicida que recomendé soprano para el problema de esta manchita algunos dicen que es antranosis para mí es un cbd un cbd el soprano pues es un triasol y lleva carbendacin si tú no encuentras soprano digamos como en guatemala o honduras puedes aplicar un triasol y puedes comprar un carbendacin puedes aplicar 250 de cualquier triasol y 300 a 400 de carbendacin y lo aplicas para eliminar este problema amigos para eliminar este problema así de sencillo amigos bueno amigos voy a hablar algo que pues me pasó me hicieron un comentario me fascinan que las personas participen en los comentarios pero cuando son comentarios para ayudar a los demás productores pero pues ese comentario me lo hicieron en mi whatsapp que dice de que yo no muestro toda la finca y solo estoy mostrando escenario eso es falso amigos aquí ha venido don nicho ha venido la niña blanca y han venido varios suscriptores a ver esta finca yo no miento cuando vino don nicho don nicho acepto que él venía un poco decepcionado porque cuando él vino nosotros estábamos haciendo la poda calavera estábamos trabajando amigo y él pensó de que que pasó con esta finca pero yo le expliqué venga en octubre y usted la va a ver recuperada porque eso sí es amigo tú cuando haces la poda se ve horrible la finca pero después se recupera eso es normal voy a enseñar alrededor donde yo me quedo amigos donde yo ya dije que me la voy a volar y voy a sembrar a 50 por 3 aquí está mi carro y les voy a enseñar un giro de 360 vean amigos vean aquí ustedes podrán ver amigos ustedes podrán ver vean para que vean de que esa persona que dice que yo hago escenario pues bueno está equivocado amigos yo creo que puede tal vez sentir un poco de envidia pero saben que tal vez no es envidia quizá él esté como yo me aleje de él amigos me aleje de él porque él decía que yo no sabía nada solo imagínense y saben lo más terrible que yo le ayude en la finca de él me pagaba sí pero era simbólico lo que él me daba amigos prácticamente yo le estaba ayudando de buena fe y de buen corazón en la finca de él porque esa persona no sabía de podas calaveras no sabía de de las enmiendas no sabía de las algas marinas no sabía los aminoácidos todo eso no sabía él amigos pero hoy esa persona dice de que gracias a él la finca se ha levantado a mí no me molesta amigos a mí no me molesta lo que sí me molesta que diga él de que yo no sé nada y si lo ha dicho a amigos míos y créame de que cómo no me voy a molestar amigos si yo le estuve ayudando a esa persona por un año amigo por un año le di mi conocimiento le di prácticamente las perlas pero tampoco pues hay cosas que no sabe pero imagínense cómo pagan las personas amigos ni modo va así es la vida y qué voy a hacer no puedo hacer nada pero que diga eso y ha dicho de que va a ser un canal de youtube que lo haga amigos por mí que lo haga no hay ningún problema porque bueno yo jamás estoy en competencia con nadie con ninguna finca al contrario yo felicito a las personas cuando tienen buenas fincas y les ha costado y tal vez a puro tacto ellos han levantado su finca pero yo las felicito amigos porque crean de que estar aquí y levantar fincas no crean que es fácil amigos porque hay personas que comienzan con un gran entusiasmo y a los dos años les tronó la planta de allí me llaman bueno yo por eso estoy haciendo ese comentario amigos bueno yo no me gusta buscar pleito con nadie porque yo no soy de esas personas yo soy una persona de paz y que me gusta ayudar a los demás pero cuando ya me están diciendo que yo en mi carrera yo no sé eso sí que no me gusta porque yo sé quién soy yo tengo más de 20 le pueden ser voy a hacer un vídeo de esa finca que yo he recomendado y no solo esa finca está don José Alfredo él vive en Hawái y tengo otros amigos don José Martínez que vive en Honduras a puro whatsapp amigo y no es que yo me la quiera llevar de un gran erudito en el café no yo soy un eterno aprendiz lo que pasa es que con la experiencia que uno tiene uno comienza a conocer las deficiencias de la planta las comienza a conocer así los doctores cuando comienzan cuando ya tienen bastante experiencia solo dicen ah no este niño este problema tiene así es la vida amigo y todo profesional lo sabe que eso sí es entonces esa persona hizo ese mal comentario y a mí pues quizá lo hizo por broma o lo hizo a dolo yo no sé amigo pero yo lo bloqueé porque lo más sano es eso amigo bloquear una persona que te quiere dañar y lo más triste que tú le ayudaste y lo más triste que él dice que él sabe hoy todo gracias a él y eso es falso amigo porque cuando yo lo conocí no sabía nada de café en pocas palabras era un pichón gordo amigo cuando digo pichón gordo me refiero de que son personas que tienen un gran ego un alto ego y no conocen nada solo conocen ciertas cositas pero claro va conmigo lo que yo he dicho a todos mis suscriptores conmigo yo lo que les voy a dar es conocimiento y el conocimiento ya va a ser para ti pero no lo uses solo para dañar a los demás no si yo te estoy compartiendo este conocimiento de caficultura ayuda a tu hermano ayuda a tu vecino cafetalero mira amigo estás haciendo malas cosas hazlo así de eso se trata amigos para tener un mundo mejor un mundo de armonía un mundo de paz y de progreso amigos de eso se trata de eso se trata Nápoles 777 de ayudar a los demás bueno amigos yo ya hice mi pequeña catarsis en el próximo video les voy a enseñar la otra finca de Don Nelson bueno les voy a enseñar la finca donde Don Nelson me contacto y yo di la recomendación del Yara Complex y ya vamos a hablar de ese maravilloso fertilizante amigo y ya vamos a hablar y ya vamos a hablar